Las condiciones meteorológicas parecen ser determinantes para que remita la presencia de las algas que han teñido de verde el agua del embalse de Asconchas. Hace una semana el director del Departamento de Genética de la Universidad Complutense, Eduardo Costas, alertaba sobre los perniciosos efectos de este agua para la salud después de analizar los resultados de varias muestras procedentes del embalse. El catedrático vinculaba la toxicidad a residuos orgánicos procedentes de granjas de la zona. La propia confederación intentó localizar desde el primer momento algún tipo de vertido tóxico al río Limia, aunque sin éxito. Ante la falta de un mecanismo directo para luchar contra la propagación de las cianobacterias, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil se ha limitado a realizar análisis semanales de la calidad de las aguas en cinco puntos de control distribuidos a lo largo del embalse, pero este sobrepasa los 30 kilómetros de perímetro. Estas analíticas han determinado desde finales de mayo la presencia de bacterias tóxicas por encima del umbral máximo permitido por la ley. El fenómeno de las cianobacterias ya se había producido otros años en Asconchas, aunque con mucha menos intensidad y durante un periodo de tiempo más corto. Es por lo que el embalse ya había sido declarado como una zona sensible, al igual que el embalse de Belesar, el de Castrelo, el de Siero y el de Santiago en Valdehorras. En algunos lugares afectados, como en el embalse del río Limia, se está llevando a cabo un tratamiento experimental con corteza de eucalipto para combatir la expansión de las algas, aunque de momento no hay resultados concluyentes.